Bueno, aquí tenemos una revisión y esto es una fénix canaria para la tala, ¿vale? Lamentablemente, así es. A un metro de la balona prácticamente unos síntomas muy graves de tilabiosis paradorza. Yo creo que con el cambio climático está aumentando este tipo de casos. O sea, se está ya doblando, si os fijáis, y se partirá. Nada, una menos, qué pena.